Muchos cuadros de resfrío y gripe en niños y niñas es algo atípico en esta época del año, de acuerdo a los datos estadísticos de los profesionales pediátricos de nuestra ciudad. Realmente estamos casi llegando a mitad del mes de diciembre, llegando casi al verano, y estamos con una altísima cantidad de niños que tienen patologías respiratorias, cuando uno pensaría que eso es más propio del periodo otoñal o invernal, ¿verdad? Y eso nos está realmente sorprendiendo demasiado porque no es propio de este periodo. Entonces uno tiende a pensar que realmente muchas de las prácticas que se venían aplicando anteriormente en el periodo de pandemia decayeron totalmente. Y a raíz de eso es que hay tantos cuadros, tanto de, como decía, de resfrío común o de laringitis y neumonías. Tenemos demasiados casos internados en el pediátrico. Nosotros en varias oportunidades nos hemos quedado sin espacio en el área de internados y también así en el área de consultorio. Muchas personas salen molestas muchas veces de la institución porque no tienen más turnos para consultar cosas prácticas de tener que ir a las 4, las 5 de la mañana. Hoy se está haciendo también común en el pediátrico, cosa que no era así anteriormente en nuestra institución, cuando éramos una institución independiente a la integración del sistema de salud. Y bueno, lastimosamente no tenemos forma de responder actualmente porque la cantidad de turnos depende de la cantidad de médicos disponibles. Y anteriormente teníamos la posibilidad de contratar de manera extra a ciertos colegas, pero como hoy no tenemos ingresos propios y no podemos contratar a más personas, entonces es imposible poder responder a la demanda alta que tiene actualmente la ciudadanía en Carnacena y de la región. La gripe y el resfrío estacional es lo que está afectando a la salud de los niños, lo cual en esta época del año era muy común los síntomas de vómitos y diarrea. ¡Gracias!